En el cielo pude ver al anochecer Tu sonrisa, me dijiste todo estará bien Yo te mostraré la salida Cuando siento tu amor Y cada vez que oigo tu voz Sé que yo podré enfrentar el mañana Otra vez Aunque mis amigos se aparten de mí Tú estás cerca Y aunque el viento sople, yo siento tu calor No te alejas Y cuando siento tu amor Cada vez que oigo tu voz Sé que yo podré enfrentar el mañana Otra vez Yo te necesito Sin ti yo no puedo vivir Yo te necesito Sin ti yo no puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Cuando siento tu amor Señor yo Cada vez que oigo tu voz Sé que yo podré enfrentar el mañana Otra vez Yo sé que enfrentaré el mañana Porque en medio estás de mi dolor Yo sé que enfrentaré el mañana Otra vez 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 Gracias.